Yo, Wally Ay, 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 ay Estoy con un flow, cabrón Ay, 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 ay Cabrón, cabrón Yo soy un cabrón En este mundo, cabrón Otro día más Y salgo a buscar el pan Que quieto en casa no gano na' Así es que eres, cabrón No mire en mi asunto Y si estoy gozando, cabrón No sufra por eso, no sea bruto Hoy, con un flow, cabrón Estallado en la calle Usando un perfume que huele cabrón Ajá Ay, 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 ay Busco dejarle aquí Ay, 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 ay Ya vi la que quiero pa' mí Ay, 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 ay Su menero Ay, 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 ay La quiero pa' mí Y buscan año el par Vinimos a gastar en un par Yeah De billetes cabrones Alejado de aquellos lambones No me río con la hipocresía En mi tropa somos demasiado odios Después de un creepy song Nos fuimos happy song Bonita estoy mirándote hace rato, nena Coño, a lo tuyo sin pena Tu cita buena Tu cita buena Mame Me sigue moviendo tu cuerpo Como tú lo mueves, cabrón Yeah, yeah Dale Me sigue moviendo lo tuyo Como tú lo mueves, cabrón Yeah, yeah Dale Ay, 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 ay Ay, busco de guiarle aquí Ay, 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 ay Ya vi la que quiero pa' mí Ay, 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 ay Su menero Ay, 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 ay La quiero pa' mí Yo soy un cabrón En este mundo cabrón Otro día más Y salgo a buscar el pan Que quieto en casa No gano nada Así es que eres cabrón No mire en mi asunto Necesito y gozarnos, cabrón No sufra por eso No sea adulto Y el DJ Ya se puso cabrón Está jugando lo que está cabrón Esta es Esta es Esta misma es Ay, 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 ay Hay busco de guiarle aquí Ay, 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 ay Ya vi la que quiero pa' mí Ay, 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 ay Su menero Ay, 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 ay La quiero pa' mí Yeah Nos fuimos adelante con esta Si o que la sirva Yeah César Luque JVM Records Humildad.com Y todo lo que mueve conmigo Con el flow, cabrón Andy War, ya lo Don Romel, Esparta Ay, Osama Que es lo que dice ñoto Ok It's me, bitches Baby Yeah Música Y Música Gracias por ver el video.